¿Qué tal? Agradezco que nos acompañen en esta nueva charla. Hoy nos encontramos con el doctor Ricardo Pérez Avilés, profesor del Departamento de Investigación en Biodiversidad, Alimentación y Cambio Climático del Instituto de Ciencias de nuestra universidad. Gracias, doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias por esta otra oportunidad para hablar otro de los temas que trabajamos en este departamento y en el cuerpo académico del mismo nombre. Y aprovecho por decir que todo lo que se hable es trabajo de un colectivo, incluyendo campesinos e indígenas. Y en especial ahora del traspatio de campesinos. Efectivamente. Este proyecto de traspatio campesino sustentable se desarrolla en el ejido de Tepenene, del municipio de Ticatlacoyen, que está en el municipio de Capoblán. Para entender mejor su importancia, doctor, díganos, ¿cuáles son los principales problemas socioambientales de esa comunidad? Sí, mire, tuvimos la fortuna que en 2011 la vicerrectoría convocó a hacer unas investigaciones interdisciplinarias y nos dijo, ubíquense en unas comunidades y nosotros escogimos una comunidad para hacer nuestro proyecto de traspatio que es pobre, que está ubicada en la Mixteca Poblana. Escogimos la ranchería de Tepenene porque efectivamente es, por ejemplo, es uno de los municipios de pobreza, de marginación. Tanto es así que está incluido en proyectos de atención social para los habitantes, por ser uno de los municipios pobres de esta entidad, que es un problema que tenemos en todo Puebla, que se deriva de un sistema económico que excluye y que da poco empleo y que escatima salarios, y por eso ahí está la raíz básica de la pobreza. Pero cuando recorremos nuestro territorio y encontramos zonas donde los ecosistemas, además son poco propicios para tener agriculturas desarrolladas. Yo hablaría, por ejemplo, Matamoros, tenemos agua y ahí se produce caña, ¿no? Es decir, hay una agricultura intensa. En cambio, Zicatlacoyan ya es el inicio de la Mixteca Poblana, una zona semiárida. Y Tepenene, una población pequeña de no mayor de mil habitantes, no mayor de 240 viviendas, es una zona con pobreza. Entonces, dijimos, acá es donde hay que trabajar, ¿no? ¿Para qué nos vamos a las zonas donde hay agriculturas que tienen posibilidades mejores? Acá, ¿cuál era por un problema ambiental fuerte? Yo de poco, ¿no? Por ejemplo, la precipitación pluvial es de 800 milímetros, cuando en Puebla tenemos 1.200 el promedio. Entonces, hay una lluvia que es escasa. Por lo tanto, la biodiversidad también aparentemente es escasa. Cuando nosotros llegamos a Zicatlacoyan en el 2012 ya, porque nos aprobaron un poco un proyecto pequeño, vimos, así parecía un esquema desolado. Y hoy estamos, junto con los campesinos de esa zona, viendo toda la riqueza que tiene esa biodiversidad en zonas semiáridas. Entonces, el problema es el agua ambiental, la reducida biodiversidad, un clima caliente. En diciembre hay heladas que queman las cosechas. Las condiciones de vivienda hacia el 2012 eran bastante precarias, no habiendo agua, no habiendo luz. Hoy ya tienen la mayoría de estas cosas. Ya tienen agua, ya tienen luz. Han mejorado las condiciones de vida de esta población. Y entonces, el problema social era pobreza, marginación, el problema ambiental, unas condiciones complicadas. Para nosotros era un reto, ¿no? Porque había que trabajar en esto. Y el proyecto que escogimos fue trabajar el traspatio sustentable. ¿Por qué traspatio? Porque el problema del hambre en Puebla es grave. Más de tres millones y medio de habitantes de poblanos tienen hambre. Entonces, decíamos, el problema es que hay que producir alimentos. Y como le he comentado, cuando salimos al campo aprendemos de los campesinos. Y ellos tienen una estrategia milenaria que se llama traspatio. Uno de nuestros investigadores, el maestro Sergio, investigó, desde los aztecas le llamaban Xochitlancali, que quiere decir el jardín junto a la casa. ¿Cuándo a qué me refiero a este traspatio? Me refiero a eso que está, cuando salimos a los pueblos, junto a las casas hay un patio donde la señora tiene de todo. ¿No? Plantas, flores, animales. Entonces, ahí está la posibilidad. Y yo quiero remarcarlo hoy que estamos en esta etapa de cuarentena por lo del COVID. Es muy importante ese tipo de economía porque los que menos van a estar sufriendo penurias alimentares van a ser estas zonas. Ahí tienen alimentos en el traspatio de su casa. Entonces, del traspatio me refiero a eso. Muchas veces la gente va a llegar a un pueblo y decir, ay, qué gente tan sucia. Mira, acá tienen los animales juntos. Todo está con plantas y todo. Porque estamos acostumbrados a ver edificios, a ver casas, con otro tipo de cosas. Y no nos damos cuenta que eso también es un jardín. ¿No? Pero un jardín diferente. Entonces, el traspatio es una gran fortaleza. Ahí están alimentos, medicinas, cultura. O sea, entonces, lo que habría que hacer, y afortunadamente hay mucho investigador en este país rescatando los traspatios en todo lo ancho de México. Y a nosotros lo que nos interesaba es rescatar los traspatios en estas zonas pobres. Cuando nos llegamos a Cicatlacoyan, en estas 200 casas, que solo pudimos encontrar 110 personas por el problema de la migración, pues en 80 de ellas había traspatio. O sea, ya estaba ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Trabajar un poco más incorporando ecotecnias nuevas o ecotecnias que permitieran fortalecer esa práctica que ya tenían ellos. ¿Sí? Doctor, ¿cuáles fueron las estrategias que utilizaron en este modelo de traspatio? Que me encanta, me encanta su acepción original como jardín junto a la casa. Es algo hermoso. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué estrategias que hicieron? ¿Riego? ¿Algún tipo de goteo? ¿Invernaderos? ¿Cómo lo manejaron? Me preguntaba un poco, ¿qué hicimos con los campesinos? Mire, como nos dieron muy poquito dinero, bueno, nos dieron, fue la ventaja, para el proyecto, no podíamos llegar a hablarle a todo el pueblo y decir, oigan, queremos hacer esto. Simplemente nos acercamos al pueblo, empezamos, tuve una fortuna de encontrar a un agente, que le platicamos lo que queríamos hacer y él nos dijo, oigan, eso del traspatio háganlo en mi casa, yo les presto mi casa. Entonces, fue una gente muy sensible y en 2012, ya tenemos ocho años trabajando ahí, empezamos a hacer el traspatio. ¿En qué consistió? No hay agua, pusimos un invernadero para cultivar ahí por el clima, se capturó agua en el techo de la casa, se construyó una cisterna, para que cuando se capturara agua de la poca lluvia que cae, se regara el invernadero y se empezó a producir jitomate, se metió un gallinero para que, con espacio amplio, para que ahí tuvieran gallinas, guajolotes, huevo, finalmente carne. Se mejoró ese jardín que tenía la señora, de sus macetas con flores y todo, y con frutales y con medicinales, se amplió al año. Cuando ya entregamos el reporte, ya teníamos una casa con un ejemplo. Poco a poco la gente se empezó a acercar y eso fue la mejor estrategia que usamos, que la gente llegara, porque no podíamos ir a los demás. Con este ejemplo, Semarnat nos apoyó con un financiamiento de 10, 100 mil pesos y trabajamos otros 10 traspatios. Después le gustó bastante el proyecto y nos financió con un poco más de dinero y ya ampliamos a 20 traspatios y es lo que hemos hecho. Entonces, ¿qué se metió? Ah, bueno, quiero comentar que este pueblo, como es pobre, PESA FAO, que era el programa alimentario de Naciones Unidas, a través de la FAO, dio cisternas e invernaderos a 40 viviendas. Pero cuando llegamos, por ejemplo, las cisternas estaban fracturadas, no se metió captura de agua, no se llenaban de agua y se fracturó el concreto. Los invernaderos los ocupaban las señoras para atender la ropa, algunos estaban enyerbados. Lo que hicimos fue aprovechar que algunos, recuperar esto. Esta inversión no la podíamos tirar a la basura, ¿no? Entonces, se aprovechó para hacer esta parte, se le metió riego por boteo. Si el problema es el agua, llenar una cisterna de 10 mil litros es comprar una pipa de 800 pesos. Y la gente pobre, pues no es fácil. Entonces, todo esto se vino armonizando hasta lograr ya los resultados que tenemos en estos 20 traspatios, producir sobre todo alimentos, ¿no? Cada quien definió un poco lo que sembraba en su invernadero. Hay gente que definió, yo siembro chile, jitomate, luego en las temporadas sembró hasta zempasúchil para lo de muertos. Hay gente que se dedicó a la producción de jitomate. Entonces, teniendo resultados muy favorables, ¿eh? En una zona donde no se producía nada, de repente un invernadero producía 3 toneladas de jitomate. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de un resultado que ha producido, donde no se producía alimentos, solo los tenemos. Y además empezaron a hacer cosas interesantísimas de esta economía solidaria. ¿Qué hicieron los campesinos que estaban en los invernaderos? Pues sí, gran parte de la producción había que venderla. Se fueron al mercado de Huizcolotla para venderla, no desaprovecharla. Pero la mitad de la cosecha regularmente la vendían en el pueblo. Dos pesos más baratas que en el mercado. De ahí mismo. Entonces, ellos fueron solidarios con su comunidad y empezaron a alimentar esto a sus propias gentes, ¿no? Eso le ha dado mucha inquietud a la gente. El problema hoy que tenemos es, pues, que muchos quieren todo este proyecto, pero no tenemos más financiamiento. Tuvimos la fortuna, y me atrevo a decirlo, que apenas antier con esto del programa del bienestar que ha emprendido la UAP, nosotros pedimos que apoyaran a la gente allá porque muchos de ellos trabajaban en Puebla de jardineros, de albañiles, no tienen empleo. Entonces, ahorita, ahorita, en esta etapa de coronavirus, la UAP llegó con este programa, nos respondieron, y un ingeniero de la Facultad de Ingeniería implantó un curso de buenas prácticas de albañilería, y a la gente por tomar el curso se le va a dar un salario, ¿no? Entonces, es una manera de apoyar. Y entonces, cuando esto fue el rector y le enseñamos, y vio todo, después aprovechamos para que recorriera los invernaderos, los traspatios, y le pareció muy interesante. Y parece que hay una promesa de un apoyo por todo lo que vio, ¿sí? Doctor, y cuéntenos, ¿tienen algunas acciones para el manejo de los desechos que deben ser, me imagino, en buena parte orgánicos en esta comunidad? Sí, al menos hay tres traspachos que están manejando ese desecho. Se hacen lombricompostas, ¿sí? Para poder fertilizar suelos que son muy pobres. Entonces, procuramos no desaprovechar nada, ¿no? Y con la fortuna de que como no se utilizan insecticidas ni pesticidas, es desecho orgánico, pues, ¿no? Y entonces, se aprovecha con esa parte. El agua no se contamina. Se aprovecha gota a gota, porque es precioso ese líquido, ¿no? Entonces, sí se hacen estas ecotecnias que afortunadamente los campesinos han sido muy sensibles para utilizarlas, ¿no? Me imagino que las mujeres deben de tener un papel relevante en este proyecto. Yo quisiera decir que son la base. ¿Quién tiene la casa? La mujer. ¿Quién cuida el patio? La mujer. Cuando nosotros llegamos y que investigamos de esos 80 traspatios que tenían las viviendas, investigamos y más de 40 preguntamos, ¿quién hizo el traspatio? Fue la mujer, ¿sí? En otras fue el hombre y el esposo y la esposa. En otras, muy poquitos, en ocho, fue el hombre. Entonces, en el eje de toda la vida campesina, yo sí quiero decir que la mujer tiene una presencia importante, milenaria, no es nueva, ¿no? Hoy, inclusive, se habla de un fenómeno, bueno, ya desde hace algunos años, de feminización del campo mexicano, por la migración de los hombres, ¿sí? Entonces, ¿quién es? Hoy hay ejidatarias. Hoy un 30% de ejidatarias, de ejidatarios en el país son mujeres, ¿no? Y a veces logran dirigir hasta los ejidos, ser las comisariadas ejidales y todo eso. Entonces, el papel de la mujer ha sido fundamental. Y cuando Semarnat nos financió el proyecto más grande que hemos tenido, nos pidió que fuera con perspectiva de género. Eso permitió que además formáramos el grupo de campesinos sustentables de TPNN, donde poquito más de la mitad del grupo son mujeres. Y le entran a todos, se capacitan. Tomaron los talleres, construyeron las cisternas, o sea, se volvieron albañilas, pues, ¿no? Son agrónomas porque cuidan el invernadero. Y algo muy importante, que esos no tienen precio económico, son las que educan a los hijos en el traspacho. Que le enseñan cómo nace un pollito, cómo se recoge un huevo, cómo se corta una fruta. Toda esa enseñanza es importantísima. Esa educación familiar ahí en vivo permite integrar a las familias, permite, después, que al niño le guste el campo, dar identidad campesina, ¿no? Cuando usted platica con la gente de TPNN, están muy contentos de tener la identidad de campesinos de la Mixteca, de ser de TPNN. Y en todo esto, en todo este efecto cultural, educativo, la mujer ha sido clave, ¿no? Por ahí hay un autor muy importante, que es de México, que es Armando Bartre, dice, si el capo tiene una mirada, es una mirada de mujer, ¿no? Porque es femenino. Pues, muy interesante este proyecto. Ojalá pudiera replicarse. Ojalá. Ojalá hubiera los recursos necesarios para replicarlo en otros lugares, porque rescata muchas cosas importantes, ¿sí? La cultura y la sabiduría ancestral de nuestros campesinos, de los indígenas. Da cohesión al trabajo familiar, educa a los niños, les da, como usted decía, identidad y, sobre todo, les abre la posibilidad de que encuentren en sus lugares de origen posibilidades de permanencia, ¿sí? De alguna manera, no se evitará la migración en su totalidad, pero que esos lazos que los vinculan con sus familias y con su tierra, no se pierdan. Sí. Los felicito, doctor, muy interesante, y agradezco que se haya tomado el tiempo en platicarnos sobre este proyecto. No, pues fue un gusto, ¿no? Fue un tiempo dedicado con mucho ánimo, muchas gracias por esta oportunidad, porque difundir esto nos permite acercar a la Universidad del Pueblo, a los adultos, a que vean que su cuerpo de investigadores, que es muy amplio, está respondiendo a muchas inquietudes de nuestros pueblos, en todos los sentidos, científicos de alta jerarquía, y nuestra práctica directa en las cuestiones sociales. Licenciada Mónica, muchísimas gracias por la oportunidad de hacer. Y los acerca, no solo a los adultos, sino a todo el auditorio, y esperamos que sean más las personas interesadas en este tipo de temas, que nos permiten vislumbrar mejores perspectivas para nuestro futuro. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a usted, licenciada. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios. Y si te gustó, dale like.